Primero nos ponemos una base hidratante dependiendo de nuestra edad, de nuestro tipo de piel, ¿vale? De esta manera preparamos la piel para el maquillaje. Y ahora dejamos que se absorba. Lo ideal es ponerse una prebase, que sería una cosa como esta, ¿vale? Que la hay de muchas marcas y de muchos precios. Así que se puede prescindir de él, pero en el sentido de que si a lo mejor es un maquillaje para diario, pues tampoco le hace falta un primer. Pero si tenéis una mano baratita, pues os podéis poner un poquito de primer en la zona T, ¿vale? De esta manera, pues se prepara la piel también y os va a durar más el maquillaje. Dejamos que se asiente. Ahora es la hora de lo que es la base de maquillaje. A la hora de elegir una base de maquillaje tenemos que tener muy en cuenta cuál es nuestra piel, ¿vale? Si es mixta, si es grasa, si es seca, si es con tendencia alneica, si tiene mancha, ¿vale? La edad, ¿vale? Para encontrar una base la más adecuada a tu tipo de piel. Yo en esta ocasión voy a utilizar esta de Catrice, que es loco, muy baratita, que para diario es la que suelo utilizar. ¿Cómo se aplica? Pues ya sabéis, se puede aplicar o bien con una esponja, con una brocha o con las manos, ¿vale? Como va a ser un maquillaje. Vamos a ver si el maquillaje se mueve, ¿vale? Para mezclar bien todos sus componentes. Y ahora, una pequeña cantidad. Y comenzamos a extender desde dentro hacia afuera. Y dejamos también que se siente. Extendemos bien hacia el nacimiento del cabello, ¿vale? Para que no se note ningún corte. Y esperamos un poquito. Ahora pasaríamos a lo que es, vamos a la zona de la ojera. Si tenéis ojera, si tenéis bolsa, ¿vale? Pues también hay correctores para ese tipo de problema, entre comillas, ¿vale? Como os estaba comentando, pues para cada tipo de ojera, si la tenéis ojera oscura, si la tenéis, lo que tenéis son bolsa, pues se pueden utilizar correctores. Yo en este caso hay correctores que ya sería para hacer un vídeo explicando los distintos correctores que existen o distintos colores. Pero no me voy a profundizar tanto. Es un maquillaje básico para principiantes. Y dependiendo, pues, si tenéis ojera, si no tenéis ojera, pues podéis poner aquí un corrector o no. Pues la manera que yo tengo de aplicar mi corrector es, pongo así una serie de puntitos en la zona que tengo más hundida. Y lo ideal es luego extenderlo con la yema del dedo. Extenderlo con la yema del dedo, ¿vale? Porque con esto, pues, vamos a hacer que se difumine mejor y que se entiende y que se integre. Vale, cojo así despacito porque esto suena muy sensible. ¿Vale? Y ahora... Con lo que sobre, pues, podéis aportar un poquito la nariz, ¿vale? Por si tenéis alguna rojez. Yo ya lo voy a poner más correcto porque no tengo nada más que corregir, ¿vale? Dejamos también que se aceite un poquito. Y ahora vamos a sellar un poquito todo el maquillaje con unos polvos translúcidos. O unos polvos con un poquito de color. Yo voy a utilizar en esta ocasión uno de color, ¿vale? Con una brochita. Pequeñita cantidad, ¿vale? Y lo aplico en la zona donde hemos aplicado, que es el corrector. En la zona T. Y ya, si queréis, pues, al resto de la cara con lo que queda en la brocha. Vamos a aplicar una sombrita muy básica, muy sencillita, muy neutra, ¿vale? Cualquiera de estas menos estas dos, que son más oscuritas las otras. Cualquiera de este tipo de sombras neutras y sin brillo, para diario yo las veo apropiadas, ¿vale? Y en este caso voy a utilizar esta, ¿vale? Para todo el párpado. Se aplica con un pincelito de este tipo, ¿vale? De pelo sintético. Y de manera de aplicarlo, pues, a toquecito. Antes de la sombra. Se podría haber aplicado ante un primer en los ojos, para que la sombra te aguante más durante todo el día. Pero en esta ocasión, no, no, no lo he aplicado. ¿Ve? Muy sencillito, muy básico. Una sombrita clarita, si es mate o con un poquito, muy poquito brillo, pues, para los primeros maquillajes que se realicen, pues, hay menos posibilidad de error, ¿vale? Muy discretita. Muy parecida al color de mi piel. Y se podría dejar así, ¿vale? O aquí, en el pliegue del ojo, aplicar una más curita. Que la voy a aplicar con esta brochita. Voy a aplicar una un poquito más curita. Como una media luna. Esta brocha que estoy utilizando, a la vez que se ha aplicado una sombra, también te la va difuminando, ¿vale? Para que no se vea un corte feo ahí. La de pestañas, yo en este caso estoy utilizando la Feline de L'Oreal. Que te las deja larguita, separada y oscurita, ¿vale? Aplicamos una primera capita, ¿vale? Dejamos que se seque y si queremos más intensidad, pues, aplicamos una segunda. Arriba y abajo. Si os dais cuenta, sin querer me he dado un poquillo lo que es la sombra con el rímel, ¿ves? Voy a esperar a que se seque un poquito. Y lo voy a retirar con un bastoncillo. La cejita. Para las cejas lo mismo, puedes utilizar sombra con muy parecido al tono de tu ceja. Puedes utilizar lápiz. Puedes utilizar sombra específica para las cejas, ¿vale? Yo en este caso la voy a perfilar un poquito con un lápiz. Un lápiz muy parecido al tono a las cejas, a mis cejas. Primero lo vamos a peinar un poquito. Para quitar lo que es el polvillo del maquillaje, para peinarla, en definitiva. Y ahora vamos a ir tapando las pequeñas calvitas que tengamos. ¿Vale? Sobre todo por aquí, donde tengo menos pelitos. Hacemos pequeños trazos, ¿vale? No hacemos rrrr, sino pequeños trazos. Para dar color a aquellas zonas que están más escasas de pelito. Ya está. Yo creo que ya son unas cejas. Aceptables. Ahora con un cepillito de este tipo, vamos a peinarla. Para como quiera ver, que la peinamos, la difuminamos. Un poquito, difuminamos el trazo. ¿Vale? Ya está. Bueno, pues ahora yo me aplicaría lo que sería el colorete. Que lo mismo. El colorete. Hay brocha específica para aplicar el colorete. Hay que buscar si te gusta un colorete más tipo melocotón, más tipo rosado, ¿vale? En este caso utilizaré este, que es un de estar dentro de los tonos de la rosita. Ahora, cogemos una pequeña cantidad, sacudimos y tenemos que dejar aproximadamente dos deditos de distancia. Así más o menos. Y se puede hacer de arriba hacia abajo. O yo lo hago, sobre todo lo hago yo, de arriba a abajo. Para hacer vuestra forma más adecuada. ¿Vale? Un poquito la manzanita, ¿vale? Y difuminamos muy bien, ¿vale? Para que no se queden ahí dos pegotes. El colorete es mejor ir cogiendo poquito a poco e ir modulándolo, ¿vale? Ahora pasaríamos a los labios, ¿vale? Este igual para gustos los colores, los tonos y demás. Los hay verde labio normal, de brillo, los mate, los hay de este tipo. Hay multitud de labiales. Ya cada una, pues, elige el que más adapta a su gusto. Yo en este caso y en los colores. Yo en este caso, que yo soy más del tono de los rositas, pues, voy a utilizar este, que es de Lip Rue, que este es cremoso, ¿vale? ¿Cómo se aplica un pinta labio? Pues se puede aplicar con pincel o directamente de la barra, ¿vale? O con el dedo, pero con el dedo, yo pienso que es más complicado. Y, antes de aplicarte el labial, se puede primero, y con un lápiz, pues, se puede perfilar lo que es los labios. Yo en este caso no me lo voy a perfilar porque yo no, a mí no se me sale el pinta labio de los labios, pero hay gente que sí se le sale y entonces, pues, lo perfila con un labial y hace con un poquito como de barrera, ¿vale? También hay primer, ¿no? Para los labios, para que te aguante más el labio pintado, ¿vale? Hay muchos primer, este, por ejemplo, yo tengo este de MAC, el primer de MAC, ¿vale? Que te sirve de prebase, te aguanta supuestamente un poquito más los labios, te los prepara y demás. Una poquita cantidad y espera un poquito que se asiente. Ya os digo, esto ya, también muchas veces el maquillaje es práctica, práctica, práctica y al final, pues, cada una lo va adaptando a su personalidad. Bueno, ¿cómo empiezo yo? Yo empiezo desde el centro hacia afuera, ¿vale? Y ahora, en el centro, así. Este sería mi manera de aplicarlo, ¿vale? Que existen, como sabréis, multitud. Bueno, pues, este sería el resultado, ¿vale? De un maquillaje sencillito, básico, para alguien que esté comenzando en este mundillo del maquillaje. Y nada, os espero que os haya gustado. Si ha sido así, pues dedito arriba, suscribiros, comentar y compartir el vídeo. ¡Chao!